Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido a esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le saluda Andrea Salazar. Vamos de inmediato con los titulares. La Comisión de Consultas de Constitucionalidad fue convocada para este próximo jueves con la finalidad de empezar a corregir el texto de empleo público. Esto luego de que el pasado 20 de septiembre llegara el voto completo de la sala constitucional a la consulta que realizaron 11 legisladores sobre la constitucionalidad del documento. Ese plazo razonable fue definido por parte de la presidencia de la asamblea en 15 días hábiles y se traslada de manera... Iniciamos la corrección del texto de empleo público. Dará inicio mañana en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. La Comisión de Consultas de Constitucionalidad fue convocada para este próximo jueves con la finalidad de empezar a corregir el texto de empleo público. Esto luego de que el pasado 20 de septiembre llegara el voto completo de la sala constitucional a la consulta que realizaron 11 legisladores sobre la constitucionalidad del documento. Ese plazo razonable fue definido por parte de la presidencia de la asamblea en 15 días hábiles y se traslada de manera inmediata a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Inicia la contabilidad del plazo en el momento que ingresa al orden del día. Esta presidencia está convocando el día jueves en horas de la mañana a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para recibir el expediente e iniciar ese proceso. Pero, ¿cuál es la ruta del polémico proyecto ahora que ingrese a esta Comisión Legislativa? Se establece un informe y el informe contiene la recomendación que se va a generar el Pleno Legislativo, quien en el momento que se mantenga dictaminado se traslada con un procedimiento especial que el mismo 146 se establece dentro del reglamento de la Asamblea Legislativa. El día que ingresa al Plenario Legislativo para conocimiento del Pleno, ese mismo día se tiene que votar después de una discusión y se establece una guillotina que nosotros le hablamos en ese lenguaje de técnica legislativa, puesto que avanzada a las 16 horas tiene que darse por terminada la discusión y proceder necesariamente a la votación del dictamen correspondiente. Además, la presidenta de la Comisión explicó que antes de la votación en primer debate de este proyecto, el mismo deberá ser consultado a la Corte Suprema de Justicia. Necesariamente tiene que haber una consulta obligada porque va a haber una modificación de conformidad con las inconstitucionalidades que hay que eliminar del texto que va a variar por consiguiente el mismo por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa con los plazos que se establecen dentro del mismo reglamento. Cuando la Comisión termine la corrección del texto, tendrá ocho días hábiles adicionales para presentar su informe ante el Plenario Legislativo. El proyecto de empleo público es, según el gobierno, el eje central del acuerdo que realizó con el Fondo Monetario Internacional por un crédito que pide el país de 1.778 millones de dólares a esta entidad financiera. El directorio legislativo realizará una consulta formal al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la obligatoriedad de vacunarse para los diputados de la República y los funcionarios legislativos. El periodista David Robertsi está en el Congreso y nos trae esta información. Adelante, David. Gracias, Andrea. Muy buenas noches a usted y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, bueno, la situación y esta obligatoriedad que está pidiendo el Ministerio de Salud para que los funcionarios estén vacunados contra la COVID-19 a partir del 15 de octubre ha llegado también a tener una repercusión en la Asamblea Legislativa. Y es que el directorio legislativo ha decidido hacer una consulta de cómo sería el tratamiento que se tenga que dar ante los diputados y los funcionarios que trabajan en el primer poder de la República. Esto a raíz de que actualmente hay 121 personas que trabajan acá en la Asamblea Legislativa que no están vacunados, que tampoco han querido vacunarse, que inclusive hubo una campaña en esta edificación que tenemos al fondo y que tan solo llegaron cuatro personas. Evidentemente, entre ellos también hay diputados, como el caso de Melvin Núñez de Restauración Nacional, que como sabemos estuvo contagiado pues de COVID-19, inclusive hasta este lunes volvió a lo que fue el Pleno Legislativo y de hecho se nos indicó hace escasos minutos que tanto hoy como mañana don Melvin se encuentra también incapacitado. Sin embargo, no nos han dado mayores detalles si tiene alguna relación con este tema. Eso sí, él ha asegurado que no va a vacunarse, que pues no son ratos de laboratorio, inclusive indicó el diputado para que se le obligue a esta situación. Pero como les dije, el directorio ha hecho una gestión y en esta nota vamos a ver con más detalle esta información. Pese a que salió hace escasos días de la COVID-19, el diputado de Restauración Nacional Melvin Núñez ha sido claro en que no va a vacunarse y además se ha opuesto a la obligatoriedad que ha mencionado el Ministerio de Salud sobre que todos los funcionarios públicos deben estar vacunados a partir del 15 de octubre. Situación que lleva el legislador, tal y como vemos en esta pantalla de su perfil de Facebook, a indicar que ellos no son ratas de laboratorio. Desde la Presidencia Legislativa han realizado un llamado para unirse voluntariamente a la vacunación y poder avanzar así en la lucha contra la pandemia. Desde la Presidencia Legislativa me sumo al llamado para promover la vacunación contra el COVID-19 y recurrir a las herramientas disponibles para incentivarla. Por muchos meses esperamos tener vacunas suficientes para que como país nos sintiéramos más seguros en medio de la pandemia y logremos salvaguardar las vidas de las personas. Entonces, hoy que tenemos esta posibilidad, es nuestra responsabilidad acudir a vacunarnos. Sin embargo, la situación no queda en este llamado, pues el Directorio Legislativo consultará al Tribunal Supremo de Elecciones sobre cómo estaría aplicando el tema de la vacunación para los diputados de la República. Además, la Presidenta del Congreso también señaló que estarán pidiendo un criterio a la Dirección Jurídica del Primer Poder de la República para saber cómo proceder con los funcionarios legislativos que no quieren aplicarse la vacuna. Quienes integramos el Directorio Legislativo acordamos, en primer término, solicitarle a la Asesoría Jurídica Institucional un informe detallado, un criterio sobre el alcance de la medida haciendo énfasis en su implementación, partiendo de que ya hay una directriz que hace o señala esa obligación. En segundo término, se solicita hacerle una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones con respecto al alcance de estas medidas en relación con las y los diputados. finalmente, con estos insumos y a la espera de lo que señale el decreto que se ha anunciado para los próximos días, se puede tener una información mayor en la próxima sesión del Directorio Legislativo que permita tomar una ruta clara para la implementación de la medida señalada por parte del Ministerio de Salud. A inicios de esta semana, la Asamblea Legislativa realizó una campaña de vacunación en sus instalaciones. Sin embargo, tan solo acudieron cuatro personas a ponerse la vacuna. Actualmente se registran 121 funcionarios sin vacunarse en el primer poder de la República. Bueno, esta es la situación con esta obligatoriedad que entonces empieza a repercutir en diferentes sectores de lo que es la vacunación. Sabemos que también hay abogados que ya han insistido en que se van a interponer nuevas medidas, nuevos recursos para buscar evitar la misma, a sabiendas de que por lo menos a hoy el Ministerio fue claro, a partir del 15 de octubre los funcionarios en todo el sector público deben estar vacunados o por lo menos empezar con lo que es el esquema que corresponde a cada persona. Veremos también qué se dice desde la Asamblea Legislativa, entre las consultas que se realicen al Tribunal y a la Dirección Jurídica acá mismo en el Congreso de cómo se estará tratando con cada uno de los funcionarios y diputados que pues aún no se vacunan y que están pues con la negativa de hacerlo. Andrea Trevidentes, esta es la información desde las afueras del Congreso. Vamos a regresar con ustedes a Costa Rica Noticias, donde tienen muchísima más información. Gracias a David Robertsi por esta información. Y bien, el próximo 6 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones realizará la convocatoria oficial a elecciones. A partir de ese momento arrancará la campaña y los 55 partidos políticos inscritos podrán presentar sus candidaturas. El próximo 6 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones realizará la acostumbrada convocatoria oficial a elecciones que marca el inicio de la campaña electoral. Este año, por motivo de la pandemia de la COVID-19, el acto donde participan los supremos poderes se realizará de manera virtual. En esta convocatoria, entre otros acontecimientos, se hace el traslado de mando de las fuerzas policiales hacia el Tribunal Electoral. Solo van a estar los magistrados propietarios, los miembros de los supremos poderes y con una aforo limitado lo que es en el auditorio institucional. Se van a estar, ¿verdad?, con los controles de ingreso, uso de mascarillas, distanciamiento y respetando sobre todo el aforo máximo, ¿verdad?, que está permitido. Adicionalmente, tomando en cuenta esta particularidad, la actividad se va a estar transmitiendo por plataformas digitales. Además de esa fecha de convocatoria a elecciones, un día antes, el 5 de octubre, vence el plazo para que los nuevos votantes, es decir, quienes cumplen 18 años, de aquí hasta el 6 de febrero, puedan solicitar su cédula para emitir su voto, y para las personas en general que deseen cambiar su domicilio para votar. También durante octubre, los partidos políticos deben presentar sus estados financieros y lista de contribuyentes. Además, del 6 de octubre y hasta el 22 de ese mes, los partidos políticos tienen tiempo de inscribir sus candidaturas. Para cumplir con esto, el 3 de octubre es la fecha límite para que las agrupaciones realicen sus asambleas y ratifiquen a quienes se postularán a los puestos de elección popular. El 5 de octubre es la fecha máxima, es el último día en que los nuevos electores pueden acercarse a las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones a inscribirse, o bien las personas que deseen realizar un cambio de domicilio electoral, porque es importante, eso aplica tanto a nivel nacional como para las personas que vayan a realizar su voto en el extranjero. Para estas elecciones nacionales, 55 partidos políticos están inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, y los partidos políticos deberán entregar en octubre sus estados financieros y la lista de contribuyentes al Tribunal Supremo de Elecciones. De no hacerlo, no podrán recibir los dineros de la contribución estatal. Durante el mes de octubre, los partidos políticos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones deberán enviar ante esta ente sus estados financieros auditados, incluyendo la lista de sus contribuyentes. En el caso de la lista de los contribuyentes, se debe incluir el nombre, número de cédula y monto aportado por cada uno de ellos. El artículo 135 del Código Electoral señala que los tesoreros de los partidos políticos deberán remitir esta información para ser publicada en el sitio web del Tribunal y deberá abarcar entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021. Los partidos políticos tienen tiempo hasta el 31 de octubre para publicar sus estados financieros auditados, incluyendo lo correspondiente a la lista de contribuyentes. Esta publicación tiene que abarcar lo que refiere al periodo comprendido entre el 1 de julio del año 2020 y el 30 de junio del año 2021. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos. En caso de que los partidos incumplan dicho requerimiento, el Tribunal no girará monto por concepto de contribución estatal, incluyendo lo relativo al financiamiento adelantado. En caso de aquellos partidos que incumplan con esta publicación, no será posible girarles recursos de la contribución estatal, ni siquiera aquello que corresponde al financiamiento anticipado de las elecciones del año 2022. La normativa electoral establece que los ciudadanos costarricenses pueden donar en dinero o en especies sin ningún límite, siempre y cuando no intermedien instituciones bancarias ubicadas fuera del territorio nacional. De igual forma, no están permitidas las contribuciones provenientes de personas jurídicas y de extranjeros, salvo las excepciones de ley. En otros temas, el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó este miércoles la ley que reconoce a Monteverde como nuevo cantón. A partir de ahora, iniciará el proceso de transición para establecer la nueva municipalidad o las gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar comicios en el nuevo cantón. La creación y el reconocimiento de Monteverde como un nuevo cantón quedó ratificada este miércoles tras la firma de la ley Creación del Cantón de Monteverde. La creación y el reconocimiento de Monteverde como el nuevo cantón quedó con ratificada este miércoles tras la firma del presidente Carlos Alvarado de la ley Creación del Cantón de Monteverde. La firma se realizó en el Centro Comercial Monteverde. La nueva ley establece que la cabecera del cantón estará en la comunidad de Santa Elena, distrito único y conformado por los poblados aledaños, sitio donde también funcionará el gobierno local. Joya de Costa Rica y hoy lo que firmamos es la constitución de un cantón joya de Costa Rica. En su comunidad, sus líderes están el resguardo de esa joya, también de sus jóvenes y de esas futuras generaciones. Para la conformación de la Municipalidad de Monteverde, el Consejo Municipal de Distrito deberá coordinar el proceso de transición con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM. Monteverde, producto del trabajo de muchas generaciones, se convierte en cantón. Y es que desde sus inicios, Monteverde ha caminado mirando al futuro, con sus sueños y deseos de ofrecer a nuestras nuevas generaciones un mejor porvenir. Entre 1915 y 1920, llegaron acá las primeras familias pioneras, procedentes de la parte occidental del Valle Central. Encontraron aquí un bosque exuberante, plano de fauna silvestre, con gran abundancia de nacientes y riachuelos, la cual, tal como la habían dejado, sus aborígenes. A partir de la instalación de la nueva Municipalidad de Monteverde, las autoridades municipales deberán gestionar ante el Registro Nacional todo lo relacionado con la nueva identidad jurídica y el traslado de los bienes muebles que posea el Consejo Municipal de Distrito de Monteverde para que pasen a ser propiedad del nuevo gobierno local. El Tribunal Supremo de Elecciones realizará los actos preparatorios y ajustes logísticos necesarios para organizar comicios en el nuevo cantón de Monteverde, con ocasión de las elecciones municipales que se celebrarán el primer domingo de febrero en el año 2024. Asimismo, se faculta el Instituto Geográfico Nacional para que en los tres meses siguientes a la vigencia de la ley se interprete y represente en la cartografía oficial los límites correspondientes y se declare oficial el mapa con dichos límites. Debido a la suspensión del servicio de agua potable, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz informó que la agencia de Tres Ríos permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Los clientes que deseen realizar alguna consulta lo pueden hacer mediante los canales virtuales de atención o bien llamar a la línea gratuita 1026 para reportar averías. En esta institución rogaron a sus clientes las disculpas del caso por los inconvenientes que puedan ocasionar. Nuestra agencia Tres Ríos, ubicada en el centro comercial de la estancia, no estará dando ese servicio personalizado que tenemos siempre de 8 a 5 de la tarde, pero para todos nuestros clientes informales que nos mantenemos en un horario de 7 a 9 de la noche en atención de canales virtuales. Estamos hablando que tenemos nuestro WhatsApp empresarial 83195273, el web chat que pueden acceder por medio de nuestra agencia virtual y nuestra página web, así como nuestras redes sociales. También tenemos la cuenta de correo electrónico 800energina, 800 con número, arroba cnfl.gov.cr. Para todos aquellos clientes que le quieren hacer alguna consulta en particular, sepa que pueden acceder a esos medios y tenemos nuestro personal de plataforma dispuestos para su atención. La crisis política en Nicaragua ha causado un incremento importante en las solicitudes de refugio en nuestro país. Los detalles de esta información en unos minutos. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. Pani y Gobierno de la República. Fue la peor llamada que he recibido en mi vida. Los deseos de una familia grande y feliz con mi esposo se fueron en un instante. Pensamos en nuestros sueños, pero nunca en la muerte. Cotizar para la caja no era prioridad para nosotros. Sería diferente si él hubiera cotizado para una pensión, pero ahora lo haré por nosotras. Aquí puede pagar sus tarjetas de crédito del Banco Popular. ¡Buen punto! Acérquese a su banco en un punto BP, en donde también podrá realizar depósitos y pagar sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular Sobre la tapia en tejada, sus pétalos suaves agitan. Yo te llevo en el pecho como una perlita gata, que adoraba a los indios al nacer la luz del alma. Sonó luego el latido de dos corazones, y en una vez te beso mi amor, te di. Los hijos del pueblo, levanten la frente al sol repulente de la libertad. La defiendo, la quiero y la adoro, y por ella mi vida daría. Siempre libre, ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión. Que siempre sigamos cantando el amor por nuestra tierra. Celebremos 200 años de vida independiente. La Junta de Protección Social apoya hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería, he visto las maravillas que nos da la salud pública, y como paciente, he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos tres años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 con 22 minutos a esta hora. Hacemos el repaso del tipo de cambio de dólar en nuestro país, según el Banco Central. Ya lo tenemos en pantalla. La compra está en 623 colones con 30 céntimos. Y la venta está para 629 colones con 41 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La semana anterior, el Fondo Monetario Internacional inició con el análisis de cumplimiento de metas del país para verificar si han cumplido los acuerdos por el crédito de 1.778 millones de dólares. Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, considera que Costa Rica ha avanzado en temas fiscales, generando buenos resultados, pero no así en proyectos que debían ser aprobados en la Asamblea Legislativa. Según Cubero, esto podría ser obstáculo para que se gire el segundo desembolso de dinero que está presupuestado para el mes de diciembre. Desde el miércoles 22 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional realiza el primer análisis de cumplimiento de metas con respecto al acuerdo que tomó el país con la organización para adquirir un crédito de 1.778 millones de dólares. En este primer análisis, dicha misión es verificar si Costa Rica cumplió con lo que se debía entregar al mes de julio. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, espera que Costa Rica logre tener una buena calificación, ya que de esta primera evaluación dependerá el segundo desembolso del Fondo Monetario que se realizaría en el mes de diciembre. Para Cubero, el país ha cumplido con el desempeño fiscal, obteniendo buenos resultados. Sin embargo, el avance no ha sido igual en Asamblea Legislativa con los proyectos de ley que se requieren y esto podría ser un obstáculo. Por ejemplo, la reforma a la Ley de Empleo Público debía estar aprobada en el mes de mayo, sin embargo, se tuvo que ampliar el plazo para este mes. Asimismo, están pendientes al menos cinco proyectos de ley que cuentan con muy poco apoyo de los legisladores y que están en comisiones. El progreso o el avance en materia de proyectos de ley no ha sido igualmente satisfactorio. Ahí sí tenemos algunos atrasos. El Fondo Monetario está en este momento evaluando el conjunto de metas, tanto las metas cuantitativas como las expectativas en materia de reformas estructurales, reformas legislativas y determinará con base en ello si da avance o no a esto que llamamos la revisión, la primera revisión del programa. El jerarca del Banco Central además indicó que el desempeño de la economía ha venido mejorando a pesar de las consecuencias que ha provocado la pandemia en territorio nacional e indicó que en mucho ha favorecido la vacunación para que permita una reactivación moderada. En este momento estamos en el proceso de una nueva revisión de las proyecciones que las compartiríamos con la ciudadanía al final del mes de octubre como parte del informe de política monetaria, pero lo que hemos visto es que en efecto el desempeño económico hasta ahora ha sido muy bueno. Estamos en línea con lo que habíamos previsto para 2021 y 2022, sino que incluso podría ser un poco más alta la predicción de lo que habíamos dicho anteriormente. Desde el pasado 22 de septiembre y durante esta semana la misión del Fondo Monetario Internacional mantendrá reuniones con el Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, organizaciones sociales y el sector privado. En este mismo tema, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, considera que los resultados de la revisión del Fondo Monetario Internacional para agilizar o no el segundo desembolso del crédito será fundamental para determinar estabilidad en el tipo de cambio que se mantiene al alza. Muchos son los factores que han incidido a que a lo largo de este año el tipo de cambio se mantenga al alza. A este miércoles la referencia en el Banco Central es de 623 colones y 30 céntimos la compra, mientras que la venta está en 629 colones con 41 céntimos. Sin embargo, en Ventanilla de Bancos se puede encontrar en 633 colones, el nivel más elevado desde el año 2018. Según Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, las razones de este comportamiento son varias. Sin embargo, explicó que en este periodo del año se cuenta con menos divisas y en el mes de noviembre se tiende a revertir la situación. Además, argumentó que existe una fuerte presión al tipo de cambio debido a que hay mucha demanda de divisas por parte del sector público no bancario, tanto el Banco Central como otras instituciones que han enfrentado vencimiento de deuda y requieren compra de dólares. Y es que la necesidad de dólares en instituciones públicas este año aumentó un 47% respecto al año anterior. Cubero agregó que otro de los factores podría ser que parte de los mercados están a la espera de la revisión que está realizando el Fondo Monetario Internacional en el país. Creeríamos que si la revisión por parte del Fondo Monetario resulta favorable, como esperaríamos que resulte, el mercado se tranquilice, el mercado estabilice la oferta de divisas. Por el contrario, si no se diera un resultado positivo, si los funcionarios del Fondo Monetario evalúan que el avance ha sido lento y prevén que el avance va a seguir siendo lento en proyectos de ley muy importantes, es posible que más bien entonces lo que tengamos sea mayor presión sobre el tipo de cambio. De manera que lo que ocurra en el mercado cambiario no podemos deslindarlo de lo que está ocurriendo en este momento en la discusión legislativa. En la primera semana del mes de septiembre, el dólar se podía encontrar en ventanilla en 635 colones. En ese momento, el Banco Central realizó una intervención de 1,5 millones de dólares en el mercado de monedas extranjeras para estabilizar el tipo de cambio. Las personas más afectadas con el incremento del valor de la moneda son quienes poseen créditos en dólares. Nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica continúan en aumento conforme se acercan a las elecciones en ese país. Entre junio, julio y agosto lo han hecho más de 16 mil personas. Inmigración pasó de recibir por mes 3 mil llamadas a 10 mil cerrando septiembre. En junio, 4 mil 378 personas de Nicaragua solicitaron refugio en Costa Rica. En julio lo hicieron 5 mil 699 y para agosto lo hicieron 6 mil 703. La tendencia hacia el aumento se refleja también en la cantidad de llamadas de personas que desean obtener una cita por primera vez para poder realizar esta gestión ante la unidad de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Mientras que antes de junio se recibían 3 mil llamadas al mes, ahora el centro de llamadas recibe más de 10 mil. Conforme se acercan las elecciones en Nicaragua, aumentan los casos de personas que deciden dejar su país y solicitar el refugio en Costa Rica. Lo que hemos constatado es que en la mayoría de los casos corresponde a personas que al menos han registrado su ingreso en este 2021 y en los meses recientes. De forma tal que nuevamente eso nos viene a ratificar lo que señalaba que están llegando más personas. La situación política de Nicaragua ha generado cierta inestabilidad en la población y muchos manifiestan que salen en este momento, inclusive previendo que conforme se acerquen las fechas de las elecciones vayan a tener algún problema para salir o que a raíz de las elecciones se genere alguna situación complicada y que ya no pudieran salir del país. Entonces, pues sirve que las personas están tratando de adelantarse. De acuerdo con Migración, son varios los perfiles de quienes están solicitando el refugio, desde personas que participaron en los tranques, estudiantes, profesionales en salud, médicos, enfermeras y ahora están ingresando muchos comunicadores. A pesar del aumento en las llamadas para solicitar esa condición, en Migración aseguran que no está colapsando el sistema. Sin embargo, las citas para formalizar la solicitud se están dando en este momento hasta enero. Primero, sí, ratificar lo que bien mencionaba. Nosotros veníamos con un promedio entre 3.500, 4.000 llamadas o personas que están tratando de agendar esa cita por primera vez. Y a partir de junio es que pasamos de eso a 7.000, después a 9.500 y 12.000. Y este mes no hemos cerrado, pero ya llevamos más de 10.000 citas en ese sentido. Entonces, de alguna forma, nuestro sistema hoy por hoy, ya nosotros a nivel de registro, tenemos un sistema bastante robusto. ¿Por qué? Porque esas llamadas simplemente lo que van a hacer es que vienen a hacer cola en una fila de personas que ya estarían con una cita para formalizar. Entonces, lo que puede ir es extendiéndose un poquito el plazo de espera para formalizar la solicitud. De acuerdo con el jefe de la Unidad de Refugio, esta crisis ha superado la cantidad de solicitudes de refugio de nicaragüenses que se hicieron a finales de los años 80 y principios de los años 90, mientras que para aquella época 80.000 personas solicitaron este estatus. De 2018 a la fecha lo han hecho más de 130.000 personas. La zona de convergencia intertropical continúa generando fuertes aguaceros con tormenta eléctrica en el Valle Central, zona norte y en el Pacífico del país. Solo durante la tarde de este jueves se presentaron acumulados de hasta 45 litros por metro cuadrado en zonas como Cañas, Guanacaste. Los llamados cumulonimbus son las nubes que se forman en el trópico cuando se cargan de mucha humedad y generan fuertes aguaceros, tormenta eléctrica, ráfagas fuertes de viento, torbellinos y granizos. Este fue parte del fenómeno que se presentó la tarde de este miércoles en el Valle Central. Ese tipo de nubes tan oscuras, se ven oscuras porque están cargadas ya de humedad y no permiten que la luz del sol las atraviese, entonces se oscurece la zona. Eso se llama cumulonimbus. Nuestro país se llena de cumulonimbus por doquier durante las tardes en estación lluviosa. Son las típicas nubes que se forman en el trópico, no solo en Costa Rica, sucede en Panamá, sucede en el norte de Colombia, en el norte de Venezuela, en el resto de Centroamérica. En general, están muy asociadas a la zona tropical porque se activan con humedad después de que durante la mañana hubo mucho calentamiento. Entonces, los procesos termodinámicos de la atmósfera hacen que ese tipo de cumulonimbus se forme, se cargue de humedad, precipite de una forma intensa y si no existe una dinámica que siga formando este cumulonimbus, entonces termina de descargar y no hay más lluvia o solamente nos queda cielo nublado. De acuerdo con las estaciones del Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias de esta tarde provocaron en el Valle Central acumulados de 20 a 30 litros por metro cuadrado. En zonas como Cañas, en Guanacaste, se acumularon 45 litros por metro cuadrado. Para el resto de la semana se espera que las condiciones sean típicas de la época, mañanas con mucho sol y calurosas, pero tardes y noches lluviosas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias, no se reportaron incidentes durante la tarde de este miércoles. Hacia los siguientes días de esta semana, en general se ve una actividad lluviosa bastante usual de finales de septiembre y principios de octubre, aguaceros aislados pero fuertes, muy similar. Las mañanas en general sobre el país van a ser de poca nubosidad, mucho calentamiento. Mañana en particular podemos tener algunos eventos de lluvias costeras en el Pacífico Central y el Pacífico Norte, pero el resto del país va a tener una mañana con bastante calentamiento. Y para la tarde nuevamente actividad lluviosa en tres zonas principales, toda la vertiente del Pacífico, zona norte y Valle Central. Por el momento no se valora la afectación por algún fenómeno como alguna onda tropical. Pasamos a conocer ahora los datos epidemiológicos para este miércoles 29 de septiembre. Los nuevos contagios son 2.036 para un total de 530.113 contagios. Hay 6.349 personas fallecidas por la COVID-19 y hospitalizados tenemos 1.335 pacientes en unidad de cuidados intensivos. Se reportan 440, esto según el Ministerio de Salud. ¿Cuánto conoce usted de la obra pictórica de los artistas plásticos de Costa Rica? Nuestro archivo de obras y biografía de artistas suele pasar desapercibido para muchos ciudadanos. Sin embargo, la entrega de la académica María Enriqueta Guardia logró recuperar su legado y mostrarnos de manera virtual. Costa Rica ya cuenta con una pinacoteca, una galería o museo de pinturas para resaltar la obra de artistas costarricenses. Un espacio destinado a la exposición de obras artísticas de carácter pictórico, pero que como novedad se presenta de manera virtual. Pincel es un homenaje al artista costarricense, al artista conocido y al artista desconocido. Nosotros habíamos heredado de la cátedra de don Francisco Amigueti unas 30 diapositivas y pensamos que ver el arte costarricense con tan poco material era muy difícil. Entonces fue cuando empezamos a hacer visitas a diferentes entidades, visitas a casas, a pequeñas colecciones y logramos que la Universidad de Costa Rica nos inscribiera un proyecto de investigación. Una vez que yo me pensioné, decidí llevarlo a cabo sola y fue en ese momento cuando decidimos que fuera un proyecto completamente virtual y que fuera una especie de museo virtual. Sí, un museo virtual de arte costarricense que permite el acceso directo a la obra de nuestros creadores. Para mí fue muy interesante visitar cientos de casas, ser recibida en los talleres de los artistas o en las moradas de las personas que tenían estas obras de arte para poder tomar las fotos y posteriormente que nos cedieran los permisos para que pudieran estar en este proyecto. Y eso es uno de los retos mayores que he tenido en esta investigación, el cómo llegar a encontrar obras de artistas que prácticamente no se habla de ellas. Entonces tenemos visitas de tres, cuatro minutos, cosa que es muy, muy amplio, muy grande y nos hemos dado cuenta que nos visitan de todos, de todas partes del mundo. Tenemos visitas de Australia, visitas de los Estados Unidos, visitas de Francia, de Europa. Y entonces es muy interesante el proyecto. Entonces nosotros hemos ido aumentándolo porque como todo proyecto de investigación va creciendo. Como curadora e investigadora de arte costarricense, por muchos años Doña María Enriqueta se ha dedicado a proteger y preservar la obra de artistas plásticos de Costa Rica como un homenaje a su esfuerzo y un legado para futuras generaciones. Accese la página www.artecostarrica.cr y disfrute de Pincel, nuestra primera plataforma fácil de seguir, pero sobre todo, sitial de honor para los artistas costarricenses. Un fallo judicial busca despenalizar el aborto en México. Hacemos una pausa y venimos con el resumen internacional. Quédese con nosotros. Practicar disciplinas deportivas y exponer la riqueza del arte son algunas de las actividades que permite el nuevo centro deportivo de Orotina. Estamos muy satisfechos con el financiamiento del Banco Popular porque también nos dieron acompañamiento en los elementos ambientales que se requerían. El Banco Popular impulsa el avance de las comunidades y la recreación sana de las familias. Acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Banco Popular y de desarrollo comunal. ¿Quién iba a pensar que en octubre del 2019 íbamos a tener nuestro último paseo como familia? Ahora estos momentos que vivimos los atesoro profundamente. Alex murió a los 33 años. Gracias a que cotizó para la caja, mis hijos y yo quedamos protegidos y hemos salido adelante. Cotizar al IBM hace la diferencia. Esta semana en La Última Misión del Ángel, el amor. Los sábados a las 3 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Raxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con Internet de alta velocidad. Denle lo mejor a su empresa con Raxa Conectividad. Nos fue excelente David. Mira. Raxa, hagamos el futuro juntos. Ya lo decidí. Mecánica de precisión es lo mío. El INAH tiene programas de alta tecnología que te permitirán ingresar exitosamente al mundo del trabajo. El INAH para mí es conocimiento, esfuerzo y crecimiento personal. En el INAH las mujeres somos tecnología e innovación. Para más información, www.ina.ac.cr Gracias por continuar con nosotros. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar el aborto. Pese a que algunos estados lo permiten solo en caso de violación, fallos judiciales buscan despenalizar la interrupción del embarazo mientras mujeres, organizaciones de activistas y la Iglesia debaten argumentos a favor y en contra. ¡No estás sola! ¡No estás sola! Una reciente decisión de la Corte Suprema de México abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder al aborto. Se trató de la discusión de un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que castigaban con hasta tres años de prisión a mujeres que aborten y a quienes se lo faciliten. México es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, pero estas quedan invalidadas a través de los amparos cuando contravienen fallos de la Suprema Corte. El voto del 7 de septiembre dictó que es inconstitucional procesar a mujer alguna que aborte en el país. Con ello, mujeres que residen en estados que penalizan este procedimiento podrán acceder a él mediante un recurso de amparo. Es bien importante esta despenalización que está habiendo, porque de pronto se va hablando cada vez más y más y más del tema y eso ayuda muchísimo. Incluso podemos hacer como esta distinción entre Ciudad de México y los estados, pero a pesar de que estamos en Ciudad de México y que es desde el 2007, sigue siendo incluso un tema que sigue siendo como reservado, como muy tabú. Otro efecto de la reciente resolución es que será una herramienta para que aquellas mujeres encarceladas por abortar puedan recuperar su libertad. Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son estados donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas. En los demás aún hay limitantes y penas. En la capital el aborto es gratuito en las clínicas de las alcaldías y se presta a mujeres de otros estados. Yo creo que hubiera cambiado de estado para hacerlo. Supongo que estoy muy agradecida porque haya sido legal aquí, en primer lugar, por más inaccesible que sea para varias mujeres. O sea, el simple hecho de que sea legal ya pone ahí una ventaja, ¿no? Pero creo que yo sí me hubiera aventado el hacer todo un viaje, una travesía para hacerlo. Fátima puso fin a un embarazo no deseado cuando tenía 15 años con la tutoría de un adulto. De las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, el 95% dijo, después de 5 años, porque fue un seguimiento longitudinal, después de 5 años ellas compartieron, el 95% de esas mujeres encuestadas compartieron que tomaron la decisión correcta. Y sobre todo porque tiene que ver esa decisión, que en su momento sí pudo haber sido bastante estresante, tiene que ver con esta proyección a futuro. Pese a las nuevas normativas, en los primeros siete meses de 2021 se abrieron 432 investigaciones en México por casos de aborto ilegal, según datos oficiales. Algunos médicos o trabajadores sanitarios todavía se rehusan a esta práctica y algunos denuncian a mujeres que acuden por atención de urgencia luego de haberse practicado abortos en condiciones clandestinas. El 20 de septiembre, la Suprema Corte invalidó un artículo de la Ley de Salud que consagraba el derecho del personal a la objeción de conciencia por considerar que es impreciso y afecta los derechos de las pacientes en relación con el aborto seguro. Ahora el Congreso deberá legislar al respecto. Los avances de la lucha feminista por los derechos reproductivos también han generado divisiones en un país donde el 77% de la población se declara católica. La Iglesia considera que en México la ley se encamina a favorecer la muerte antes que la vida. Activistas a favor de la despenalización coinciden en que el reto en México es la definición de un marco legal. El gobernante Partido Liberal Democrático de Japón eligió por holgada mayoría al exministro de Exteriores, Fumio Kishida, como su nuevo líder con lo que se convertirá en el nuevo primer ministro. El exministro de Exteriores de Japón, Fumio Kishida, fue elegido el miércoles líder del Partido Liberal Democrático, lo que lo convertirá en el nuevo primer ministro del país. Kishida, un centrista de 64 años, obtuvo 257 votos en la segunda vuelta de esta elección interna del partido, frente a los 170 de Taro Kono, de 58 años, que está a cargo de la campaña japonesa de vacunación contra el COVID-19. El nuevo líder del PLD será confirmado como primer ministro en una votación en el Parlamento el 4 de octubre y posteriormente dirigirá su partido en las elecciones generales, que podrían celebrarse en noviembre. Mi habilidad es realmente escuchar a la gente. Estoy resuelto a hacer esfuerzos con todos para un PLD abierto y un futuro brillante para Japón. Procedente de una familia política de Hiroshima, Kishida anhelaba el puesto de jefe de gobierno desde hace años y en 2020 perdió la elección como líder del PLD ante el actual primer ministro Yoshihide Shuga. Shuga deja el cargo después de solo un año en el poder, con bajos niveles de apoyo por el descontento con su respuesta a la pandemia del COVID-19. El futuro primer ministro enfrentará numerosos desafíos, desde manejar la recuperación económica después de la pandemia hasta contener las amenazas de seguridad de Corea del Norte y China. En un mercado del sur de Afganistán, los vendedores sonríen al lado de sus sacos de opio, mientras que el país se hunde en la miseria. El precio de su droga más famosa se disparó tras el retorno de los talibanes al poder. No necesitamos plantar opio, no queremos eso, pero nuestro país se enfrenta a una crisis severa ahora. Mohamed trabaja en el mercado al aire libre de Haussi Madad en el sur de Afganistán. El país es el mayor productor de opio en el mundo, y aquí se comercializa solo una ínfima parte. Mientras Afganistán se hunde en la miseria, el precio de su droga más famosa se triplicó tras el retorno de los talibanes al poder. El opio se transforma en heroína en el país o en los vecinos Pakistán e Irán para luego llegar al mercado europeo. El kilo de opio de la mejor calidad vale ahora el equivalente a unos 100 o 150 dólares. No tenemos dinero, hemos enfrentado una crisis profunda de agua y graves problemas en nuestro país durante los últimos 20 años. Odiamos el opio y no queremos plantarlo porque no queremos afrontar problemas en el futuro, pero no tenemos opción. Según los productores, vendedores y clientes, el súbito aumento del precio está relacionado con la declaración de un portavoz talibán, en la que aseguró que Afganistán dejaría de producir drogas con la condición de recibir ayuda internacional para que los campesinos puedan reemplazar el opio con otro cultivo. Esto hizo multiplicar los rumores de una inminente prohibición de los cultivos de estas amapolas, sobre todo en la provincia de Kandahar, un feudo histórico de los talibanes y la zona donde se concentra la producción de tráfico y de opio. Durante su primer mandato a finales de los años 1990, los talibanes ya lo habían prohibido. El gobierno tutelado luego de la intervención occidental también intentó erradicarlo sin éxito. La ayuda de Estados Unidos durante los últimos 20 años estuvo valorada en unos 8.600 millones de dólares, pero no sirvió para promover cultivos alternativos. No hay otra cosa para plantar en la región de Kandahar excepto marihuana y opio. Según la ONU, Afganistán produjo hasta 6.300 toneladas de opio en 2.224 hectáreas en 2020. Significa unos ingresos de unos 2.000 millones de dólares anuales en uno de los países más pobres del mundo. No tenemos idea de si las condiciones mejorarán o se deteriorarán aún más con la llegada al poder de los talibanes. También estamos esperando saber más. Los talibanes utilizaron el opio para financiar su revuelta contra la presencia de tropas occidentales. Y en 2016 obtuvieron la mitad de sus ingresos gracias a esta droga según la ONU. Ahora que han retomado las riendas del poder, se muestran ambiguos sobre este tema. Con esto vamos a ir a una pausa. Al volver tenemos los deportes y vamos a hablar de alajuelense y el técnico Luis Marín, que ha tenido un desempeño deficiente, pero todo apunta a que seguirá frente a Liga Deportiva alajuelense. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!